En el marco de la campaña Pintando Murales, soldados de acción integral en apoyo a la 10ª Brigada del Ejército Nacional realizaron una obra de desarrollo comunitario en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Con el fin de generar un ambiente ameno para el fortalecimiento de la educación de 250 niños y niñas que reciben atención en primera infancia en el Centro de Desarrollo Infantil Sede y Restrepo, ubicado en el barrio Altos de la Mina del municipio de La Jagua de Ibirico, soldados del Ejército Nacional articularon esfuerzo con personal docente, padres de familia y líderes comunales para mejorar las instalaciones de este CDI. El talento humano de la Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil La Jagua, CDI Esther Restrepo, labora de manera articulada con el Ejército Nacional, buscando y brindando un embellecimiento a nuestra institución para que la comunidad, la familia, nuestras niñas y niños se sientan a gusto al momento de recibirlo. Con herramientas como rastrillos, machetes, escobas, agua, jabón y pintura, se ejecutó esta obra, donde se adecuaron algunas zonas verdes, se limpiaron las paredes y se prepararon para posteriormente ser pintadas y de esta manera hacer entrega de unas instalaciones embellecidas y óptimas para su funcionamiento. En la tarde de hoy nos encontramos en el barrio Alto de la Mina del municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, donde estamos mejorando la fachada del CDI Restrepo de esta comunidad, con el fin de aportar de manera positiva a la reconstrucción del tejido social de las comunidades que habitan en este sector. Estamos inmensamente agradecidos con la comunidad por el apoyo y por la invitación y por trabajar articuladamente con nuestro glorioso Ejército Nacional. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.